... 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 Gracias. 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 Ok, buenos días. No sé qué tal estará saliendo este invento. Espero que bien. No sé ni siquiera si me están copiando. Ahora mismo lo voy a revisar. Estoy intentando transmitir a través del canal de celo Venezuela contra la tiranía y simultáneamente en YouTube. Bueno, parece que sí que está saliendo. En el canal seguramente sí. Voy a soltar para que alguien me lo confirme. Me están copiando por aquí en el canal, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a asumir que sí que me están copiando. Vamos a esperar un rato para empezar la transmisión. Ahora vuelvo con ustedes. Mientras vamos a asegurarnos de que aquí esto está saliendo correctamente. No sé. 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 Ok. Supone que sí, ¿verdad? ¿Verdad?